Los invito a que abran su Facebook, busquen la página del Congreso, la transmisión en vivo. Por primera vez en esta legislatura estamos transmitiendo con un recuadro, con lenguaje en señas mexicanas. Allá arriba está el compañero Jaime Carín Cruz Ayala, de Asociación Civil e Intérpretes de Chiapas. Y también tenemos la participación de Ana María Lazueta, de Proyecto 28 de Noviembre. Muchas gracias y por favor un fuerte aplauso. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación y público en general que nos acompañan. En el censo del 2010 se reportó el haber en México 694 mil 451 personas con problemas de audición. La Federación Mexicana de Sordos estima esa población en 300 mil personas. Sin embargo, estudios recientes hablan más de 700 mil. No obstante, en nuestro estado se desconoce el número oficial de personas sordas y oyentes para quienes la lengua de señas mexicanas, por sus siglas LSM, es lengua materna. Pero se identifica que esta es la principal expresión y manifestación cultural de la comunidad sorda quintenarruense. Tal como lo ha reconocido la Asamblea General de las Naciones Unidas, las lenguas de señas son idiomas naturales de todos los efectos, estructuralmente distintos a los lenguajes orales con los que coexisten. La LSM es la lengua de la comunidad de sordos en México y consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos, acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de una función lingüística. Existen algunas variaciones de esta. De acuerdo con la región geográfica del país, además es un poco diferente al español, por ejemplo, en orden de las palabras y en el uso de los verbos. Hay que reconocer que aún falta por hacer en la inclusión de personas sordas, pues el desconocimiento de la mayoría de las personas sobre la lengua de señas limita su participación en escuelas, trabajos e incluso en instituciones de gobierno. No nos olvidemos que el Estado mexicano estableció que esta lengua es de suma importancia para que los mensajes gubernamentales y en el propio Congreso de la Unión se utilice como una forma de promover la inclusión, de proteger su derecho a la información en nuestro país. Esa es la razón fundamental de la presente iniciativa, la cual busca ser obligatoria la presentación de las lenguas de señas mexicanas, tanto en el Pleno como en el trabajo que se realiza en las comisiones de este Congreso, para dar un paso más a la inclusión y dar conocimiento del trabajo legislativo a todos los quintanarroenses sin excusa alguna. Compañeros diputados, los invito a considerar, al igual que yo, que es de suma importancia que esta legislatura de acceso y sobre todo un punto clave sea por la difusión de la lengua de señas mexicanas para romper la barrera de la comunicación. Muchas gracias. A tu iniciativa, vamos a sumar, aquí no son protagonismos, ya estaba dentro de la iniciativa como tal, ya no se podía dar marcha atrás, pero si esto es por sumar y llevar bien las cosas dentro del Congreso, ahí estamos con ustedes. Aplaudan.